Ver dónde se pone el billete después, claro. Yo estoy acá con el teléfono porque estoy viendo a ver qué me dicen en el Twitter que tengo que comprar y que no. A ver. ¿Qué es esto? ¿Este es un álbum? Sí. Con 600 boletos capicúas. ¡Ay! Eso a mí me mata. ¡No! ¿De colectivo? Claro que ya no existen más. ¡Ah! Mi tío, ¿qué era? ¡No, no, no! 600 boletos capicúas. Que tenía para de diario y me cantaban estas cosas. No, no los compré, ni empecé, ni viene de antes. ¿Te acuerdas cuando te tocaban? Esto empecé desde el 1, o sea, cuando yo iba a la primaria, después seguí a la secundaria. ¡No! Con el tiempo sí, algunos compré y otros también. Perdón, son capicúas. Perdón, son capicúas. Todos capicúas y están en orden. ¿Vos fíjate? ¿Todos en orden de fecha? No, en orden de número. ¡Guau! Ah, por el número. La colección son mil. Mirá, ahí está. Vos tenés cinco números. 0, 8, 2, 8, 0, 0, 8, 2, 8, 0. Capicúa. ¡Qué espectacular! Todos capicúas. ¿Todos capicúas? ¡Qué laburo! Este también. Todos capicúas. Hay que juntar eso, ¿eh? No. ¿Cuánto tiempo le llevó? Era como... Más de 25 años, porque creo que en el año 94 dejó de funcionar. Claro. Empezaron las máquinas después. O sea, me encanta, pero ¿por qué lo querés vender? Qué lindos eran los boletos, ¿eh? Porque esto es una revista. Es una colección. Mirá qué lindo. Chicos. Qué recuerdo, ¿no? No. Mirá. El tema que ya no puedo seguir, porque la colección son mil. Sí. Quizá es difícil conseguir, porque ya no funcionan estos boletos. Ya no se hace más, claro. No, no, no. Mirá, hay de todo. A ver, voy a ir a ver el último. Que el último es del año. De Nesa está de tren. No. Ah, mirá. Guau. Esperá, lo voy a poner así, si se ve en cámara. Ahí está. Y estos serían los que faltarían. Estos de tren. ¡Uy, mirá los cartones del tren! ¡Ah, mirá! ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! Uy, para eso me dieron ganas de irme afuera, que pasa el 39. Claro. Quiero ir a ver la gente que viene a jugar afuera. Sí. Pero es... No, es... ¿Y todos viajes tuyos o la gente te fue dando? No está picado. Ah, no está picado. Yo, por ejemplo, subía al colectivo y yo me fijaba en números. Por ahí me faltaban dos o tres números. Si yo iba al chofer y le compraba los boletos para... ¿Los otros dos? ¡No! ¡No! ¡Ah, claro! ¡Qué laburito! ¿Cómo hacía para tener tanta suerte? ¿Cuánta plata gastó? Claro. No, claro, por eso. Hay una inversión acá. Sí. ¿Cuánto? O si no, por ejemplo, no sé, me faltaban diez números. Porque el boleto del Bondi lo pagaba con monedas. Sí, ahora tenés que calcularle, creo que es 35 pesos. Claro. ¿Y cuánto esta colección? A ver, ¿cuánto pide? Es gordo el libro. ¿Cuánto pide? Boletos Capicúa. Todos Capicúa. Esos, 100 boletos Capicúa. O sea, esto te viene completo. Sí, sí, el álbum lo puse yo. Mirá. Que más el álbum. Completo, eh. Mirá. Completo. Y un álbum de Filatelia porque no se pega. Mirá, 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 mirá. Gordo. Sí, claro. Mucho laburo. ¿Cuánto? Eso. A ver. 65 mil. 65 mil pesos. 65 mil. Por el álbum de Boletos Capicúa. Calculá que es a valor de 100 pesos por boleto. Claro. Hoy tomá tres, bueno, primero que no existe, pero tomá tres colectivos y no vas a tener un Capicúa. 10 mil. No, no, no sé. 10 mil ofrece, a ver. Si me ofrecí 10 mil es porque... Pará, le voy a preguntar a mi tío que... No viste lo que sé. A ver. A ver, le voy a mandar un audio. ¿Es chofer de colectivo? No, tenía parada de diario, pero le encantaba coleccionar estas cosas. Ah, ok, bueno. A ver, ¿qué opina? Hola, tío. Estoy en vivo en el programa. Espero que me estés mirando como buen tío. Claro. Tengo acá una colección de Boletos Capicúa. Sí. De Bondi. Yo oferté 10 mil pesos. Claro. Me están pidiendo 65 mil. Sí. ¿Vos cuánto pagarías? A ver qué dice. Porque esto... A ver, yo le mandé a mi tío. ¿Por qué? Porque de verdad es alguien que le gustaría tener esto. Que colecciona cosas. De verdad es alguien que le gustaría tener esto. Entonces, quiero que me lo diga alguien que de verdad quizás le dé un valor sentimental a esta situación. Que atrevente un poquito. Voy a esperar que me conteste. Está bien. Hay que consultar a un profesional. ¿Qué hacemos con Bené?